¡Hey muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual estamos aquí en un vídeo más de Will Arena Swordplay Wars en el cual estamos aquí en un nuevo vídeo más de cómo más o menos ganar los PvP, ¿vale? Précticamente, cómo sobrevivir a ellos también es una buena forma de decirlo y es muy sencillo, si juegas muchas partidas pero muy seguidas y te vas quedando al tanto de lo que hace de cada personaje puedes hacer más o menos una estrategia con contra los mismos así que por ejemplo poco a poco dependiendo de los personajes que me vaya encontrando a medida que vaya pues haciendo pdps, con algún bot o... Ulala Por ejemplo, el arquero si le esquiváis estos dos prácticamente estos dos ataques ya habéis visto, da igual que sea un bot o da igual que sea un un... un personaje real que es que crea... aparte de que tenga adelante crea que tiene uno detrás una persona real da igual te lo vas a quedar de una perfecto, hala contra este pues poco misterio, si... se le esquivas lo... el ataque que se le pone a rotar como... como una peonza pues... prácticamente lo tienes a ver, que personaje tenemos delante que vamos a poner el pero del tío, un chaval es... vale, pues prácticamente... vale ¿qué hay que hacer contra... contra el sargento? muy sencillo en cuanto me cargue la boja de la izquierda, os lo digo vale, lo mismo si le esquiváis las... ¿veis? lo que pasa si no esquiváis ahora, ¿puedo matarlo? claro que puedo matarlo solo que estaba esperando a que se recargan un poquito esto ahhh, bombo de humo, me interesa ¿qué hacer contra... contra ostias? ¿contra las ostias? pues hombre, esquivar las ostias otro real, tío really fucking nigga pues... pasa tío, porque estoy en meta de vida y no quiero meterme de ostias también hay que pensar un poquito que no... hombre, mejorar un poco... mejorar un poco el... el equipamiento mejorar un poquito esto, lo otro tampoco no hay que ir a toda ostia a por el primero... a por el primero que tengas delante vale ¿ves? ahora sí que podría ir... la ostia mejorame la katana ¿dónde estás, amigo mío? está aquí jajajaja jajajaja venga, lánzalo, anda jajajaja jajajajaja jajajajaja sí se ha quedado aquí, seguramente se ha ido jajaja Y lo que pasa Que tengo un problemita ¿Y qué problemita hay? Es que está al revés esto, tío Normalmente tengo El que El que hace la voltereta Le tengo arriba Y el que hace las estocadas Le tengo abajo Pero como a veces es muy Bueno Bueno Ya ves que sí viene Tráeme esto La primera vez que me pasa esto De que me quedo en el medio Y digo yo ¿Qué hago? No hagas nada Joder, tío Que soy ¿Qué? Que soy realista, tío Me quedo como diciendo Ni te muevas Vale Me ha gustado Sí, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Que bueno Me quedo como diciendo Hostia, ¿sabes lo que hago? Los dos Eran realista Y digo Bueno Mira, esto es un bot Mira, porque tú dime ¿Quién coño se va a poner? Vale Déjalo Ya está Madre mía, chaval Habéis visto, ¿no? Lo que hace un bot Pues ya está Ay, Dios mío ¿Hay que adentrar para alguien? Pues no lo sé ¿Pero alguien real? Sí Hostias Hostias Nah, es que puto personaje de mierda Vale, no, 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 no Vosotros estar atentos a lo que hago El soldado Tiene la habilidad De que le sale Eso, tío Necesito la otra estocada Si no, no puedo hacer nada Pero cambia la pistola No sé, es que se va a tirar la esta, tío Míralo Joder, que asco, macho No No Vamos Joder, la hostia Patu Patu, no tengo vida Dime que es un bot No creo que es un bot No No, no es un bot No es un bot Un poquito de vida ¿Sabé? ¿Sabé? ¿Habéis visto por favor? ¿Habéis visto lo que he hecho? Me he llegado a dar eso y he muerto Me he llegado a dar eso y he muerto Os lo digo en serio Si le esquiváis eso Si le esquiváis eso Mira Le he ganado Si le esquiváis el derribo aturdidor Que más, que más Ya está, ya está Porque tarda en lo de la curación Hasta que se le recargue Por eso me he ido, sí, sí Tú crees un poquito que yo me voy para atrás Que con las dos estocadas te quito más de la vida Que te has curado, pues ya está Así es como se le mata al soldado Con este personaje, ya está, no hay que hacer nada más Así que chavales Ha estado muy bien Más o menos he comentado como se derrota A cada personaje Prácticamente he dicho como derrotarme Pero bueno Así que venga Hasta la próxima y chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video